Josefina, bueno, tiene 5 años, tiene un síndrome que se llama síndrome del cromosoma 16, que hasta el momento es la única nena diagnosticada por Argentina. Si bien hay otros niños que tienen esta misma enfermedad, pero no en Argentina, hay 4 nenes en Boston o 3, y ahora se descubrieron 2 más en España. Lo que tenemos que hacer ahora, bueno, es este tratamiento, ¿no?, que llega a la medicación desde Boston, que ahora cuando nosotros estuvimos nos dijeron mes, mes y medio, por eso tenemos que volver a viajar ahora en mayo, no sé si a fines de mayo o a mediados de mayo, nos van a confirmar bien la fecha ellos, y ahí ya empezaría con el tratamiento. ¿Este tratamiento dónde se realiza? Este tratamiento se realiza en Buenos Aires, en el Garrahan, lo que tiene que es ambulatorio, ¿bien? Por ahí ella la primera semana o las primeras semanas va a estar internada, pero después es ambulatorio, nosotros tendríamos que estar yendo al hospital todos los días porque es una inyección diaria que se le va a dar. ¿Y tiene un periodo de tiempo o no sabes todavía? Y en teoría lo que me dijeron que son de 3 a 6 meses puede ser, puede ser de que sea menos, puede ser de que sea más, no lo sabemos porque ni los médicos lo saben, fue así lo que me dijo los médicos del Garrahan, me dicen que van a aprender conmigo a la par mía, porque al ser el primer caso nadie sabe lo que puede pasar, lo que puede ocurrir, por eso es que piden de que esté en la provincia de Buenos Aires para cualquier emergencia o cualquier cosa que surja o cualquier efecto, ella esté ahí cerca. Cintia, y en cuanto a la movilidad en sí en general, todos los gastos que esto implica para ustedes como familia, ¿cómo te sustentás? Bueno, y nosotros allá, bueno, yo acá dejo dos nenas que quedan con sus papás, después yo me voy con José, nosotros allá, la verdad que lo intenté viajar en colectivo, pero no pude porque el chofer no esperaba que yo pueda subir a Josefina o la gente, una vez que la pude subir, la gente nunca nos brindó el asiento o lo que fuese, entonces lamentablemente no tenemos que manejar lo que es Uber o taxi y la verdad que es una fortuna porque estoy a 40 cuadras del hospital en el hotel que me brinda el gobierno y me tengo 2.300 pesos en la mañana para ir y 2.300 para volver. Por eso es que estábamos haciendo esto del desfile, bueno, que Rita, gracias a Dios me dio la oportunidad para poder ayudarnos con esto del desfile, y eso, y seguramente va a haber más cosas hasta que sea la fecha del viaje. En cuanto a todo el tratamiento desde el área medicinal, ¿esto te cubre? ¿Está cubierto o también tenés que aportar? No, no, por ahora está todo cubierto, nosotros está todo cubierto. Lo que nosotros, lo que estábamos juntando es para la movilización allá y para los gastos de comida y cualquier otra cosa que surja. Como para conocer un poquito en qué consiste el estilo de vida de José, ¿cuáles son las características de este síntoma que genera? Bien, bueno, José es una nena que tiene 5 años, hoy pesa 65 kilos y medio, mide un metro casi 40, bien. Bien, este síndrome, este cromosoma en realidad es como una X, que es como lo sé explicar, perdón, es como una X, entonces en unas patitas de la X tiene una malformación, le falta un pedacito y es la parte del metabolismo justo, por eso es que ella va creciendo como desaforadamente, todo va acorde, pero menos su corazoncito, su corazoncito es de una nena normal de 5 años, por eso es que tampoco se puede esforzar demasiado, porque si bien tiene que hacer ejercicio o una dieta o lo que fuese, pero con el ejercicio no la podemos esforzar mucho, porque puede tener complicaciones. Exactamente. Cintia, la gente que quiera sumarse, colaborar con efectivos, o de alguna manera, ¿cómo tiene que hacerlo? Yo tengo una cuenta de mercado pago, que puede ser por ahí, si no, bueno, ahora justamente que estamos con esto del desfilo, puede comprar algunas entradas que están en Malinche o en la panadería con el alma también.